En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal adscrito al modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el municipio de Agustín, en las últimas horas logran la detención de una persona. El caso operativo se adelantó mediante labores de control en el barrio Aida Quintero de Agustín Codazzi. Una persona informó a las autoridades policiales que en una vivienda donde se encuentra su hermana, una menor de edad, daba gritos ya que había un sujeto desnudo abusando sexualmente de la víctima, una niña de 11 años. Por lo anterior fue capturado Jesús Loperena Méndez, de 27 años, a quien le imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, un juez de control de garantías le ordenó medidas de aseguramiento. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.